¿Cómo saber si tu gato tiene sobrepeso? Primero, acaricia sus costillas. ¿Te cuesta sentirlas? Luego, mira su abdomen. ¿Notas que se balancea al caminar? Si notaste uno de esos detalles, puede que tu gato tenga sobrepeso. Dale el nuevo Purina CatTow Peso Saludable, porque no puedes controlar lo que hace tu gato, pero sí puedes controlar su peso.